Hay gente, Miguel Urbaneta, Eguerdion, Jauna, tú resistes, aguantas y no sé, a la vejez viruela, cuanto más viejo más pellejo. ¡Qué remedio! Bueno, tengo la voz tocada pero no tanto, pero sí, la verdad es que soy incombustible de momento, hasta que el cuerpo diga catapún y me pongan en la tómbola como disecado de premio honorífico. Todos los años es a ver este año qué tal estoy, a ver qué tal aguanto, a ver si la edad me ayuda, pero siempre aguantamos. Sí da miedo, la semana anterior estás un poco aterrorizado, pero luego he entrado ya en materia, el cuerpo te pega a sorpresas, está mucho más en forma de lo que parece. ¡Ay amigo! Encima estamos en el Paseo Sarasate, aquí se dio inicio al gran emporio, a grito pelado, aquí vendíais esas primeras camisetas, vintage total. Sí, sí. Aquí comenzaste. Aquí empezamos porque, bueno, empezamos con una buena idea pero siendo pues unos mantas empresariales y llenamos la casa de mi abuela de camisetas con la idea de vender a toda pastilla y empezamos a ofrecer como el 1 de julio, claro. Todo el mundo había comprado sus camisetas y no nos compraba ni Dios y tuvimos que sacarnos una licencia de vendedores ambulantes y el primer año estuve yo aquí en el Paseo Sarasate con una especie de estandarte, con mis primeras camisetas al rito de t-shirt, camisetas y tal. Y así poco a poco pues fuimos abriendo negocios. O si llegas a poner también compro oro o alguna cosita de esas ya visionario total. Yo lo tengo por la espalda. Oye Miguel, ¿qué tal van las fiestas? Sabemos que ahora mismo, nada, terminamos con esta interview y te vas para Madrid. O sea que fiesta pero currelo también, no se puede... Sí, es una mezcla de cosas, compromisos que tienes, voy a Madrid y vuelvo para filmar el encierro que estamos también filmando por medio de una empresilla que se llama Pavinia Films, los encierros en 360 y me apetece mucho, es muy bonito y un rollo pionero, pero sí, hay que atender un poco a todo y combinas un poco juerga, que hacer, socio, negocio, movida, etcétera, etcétera. Cuéntame eso, cuéntame eso, porque me has dado pie. ¿Cómo es eso de grabar los encierros en 360? Porque ya tenemos planos cenitales, tenemos algún artaburu que se mete con la GoPro. Esto lo mandaré, por ejemplo, esto es solo la de fotos, ya veis que tiene como dos lentes, casi dos ojos de pez y ahora saco, pero está saliendo, la chica está tan guapa, rubia que está filmando, por ejemplo. Sí, 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 de nombre editor, pero la verdad que sí, que es guapo, es guapo. Vaya, 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 ¿eso cuándo lo podremos ver? Pues esta foto mañana mismo, pero están en primera página del país, están dando los encierros nuestros de Pavinia y seguramente publiquen dentro de algún periódico americano también, porque es bastante innovador y queda muy chulo. Ahora que te comentaba yo el tema de las GoPro en la cabeza, tú nos enseñabas este chisme, que te parece lo del nuevo reglamento, la raya roja esa que parece que estamos jugando el Mundial, lo de las multas. Bueno, a mí cualquier cosa un poco exagerada del control sobre todo, pues al final te das cuenta que el pueblo va decidiendo, ¿no? Es como lo de la fuente navarrería, que un año incluso quitaron la fuente, la desmontaron por piezas y la gente se tiró de los balcones, porque ya se había hecho como un rito y una traición. Está bien que no haya una anarquía total, pero sí que, bueno, que hay que ver un poco que todo el mundo se lo pase bien y se lo pase bien un poco por, bueno, por esa flexibilidad que es la propia fiesta, ¿no? Pues nada, eso mismo te iba a desear yo a ti, que te lo pases bien, pero me parece que eso es algo asegurado, eso ya es algo que lo llevas ya implícito. A ver, a ver, igualmente y nos vemos y no nos desmayamos el día 14, ¿no? Intentaremos, intentaremos que no sea esa la institución. Miquel Urmeneta, es que ricasco por estar con nosotros, a disfrutar de, efectivamente, ese muy característico, es que ricasco. Miquel Urmeneta, es que ricasco por estar con nosotros, a disfrutar de nosotros, a disfrutar de nosotros, a disfrutar de nosotros, a disfrutar de nosotros.